¡Suscríbete al canal! Pero si estás jugando en cooperativo solo podréis llevando uno por persona Para coger todos los objetos necesitaremos primero adquirir la llave del alcaide Que ya expliqué en un vídeo anterior cómo conseguirlas Y tras ello vamos a ver cómo conseguir los 5 objetos El primer objeto se trata de la ropa Que es el primer objeto que suele coger la gente Y se encuentra en la zona de las duchas, en showers En el piso injusto inferior a la zona de celdas Allí tras abrir la puerta con la llave del alcaide Pues tenemos que entrar en modo afterlife para activar la lavadora Una vez activada regresaremos a la vida Y la encenderemos y comenzará a salir mucho humo y una risa malvada Comenzará entonces a aparecer muchos zombies, unos 20 Por lo que os recomiendo hacerlo en rondas bajas si queréis ganar puntos extra Y después de un minuto o así la lavadora estará preparada Se apagará y ya podremos coger nuestro primer objeto La segunda pieza se encuentra a un piso más abajo O justo al lado de la habitación de las duchas Y se encuentra una especie de elevador o ascensor Que para que baje y que podamos obtenerlo Pues tenemos que meterlo desde el enchufo otra vez Entonces comenzaremos a bajar y a bajar y a bajar Y mientras bajamos iremos memorizando los tres números que salen de las paredes Y al llegar abajo lo escribimos por así decirlo en el contador Tras esto tenemos que volver a la vida Y bajar corriendo otra vez a por el objeto antes de que acabe la cuenta atrás De esta forma ya tendremos nuestra segunda pieza La tercera pieza se encuentra en el muelle avanzando un poquito más desde la segunda pieza Entonces cuando lleguemos pues lo que tenemos que hacer es abrir la puerta con la llave del alcaide Y entrar en el afterlife Os recomiendo también si tenéis tiempo a aprovechar este afterlife para activar Titán Y la góndola que se encuentra un poco más arriba y os da tiempo Tras esto tengo que activar el interruptor que nos abrirá la puerta al tercer objeto Si lo hacía en cooperativo otro jugador tiene que estar entre las dos puertas Ya que entonces cuando tú actives el interruptor una puerta se abrirá pero la otra se cerrará Por lo que se necesita un segundo jugador La cuarta pieza se encuentra en la sala del guardia del alcaide Pero hay una puerta eléctrica que no nos deja pasar Entonces para que la puerta se apague tenemos que ir a activar la electricidad Lo que se encuentra en el muelle Incluso podemos aprovechar el afterlife de la tercera pieza Para activar la electricidad de aquí ya de paso Tras activar la electricidad ya podemos regresar a la sala Y observar como la puerta ya podemos abrirla y obtener nuestra cuarta pieza La última pieza pero no menos importante se encuentra en esta vitrina En la sala de la enfermería que se encuentra justo debajo de la azotea No es falta explicaros como cogerla ¿no? Por último ya para entrar en la azotea y colocar las piezas tenemos que ir a la sala de la enfermería Y entonces allí entramos en el afterlife Una vez en este modo tenemos que irnos al pasillo y entrar en el agujero que hay en la pared que nos conducirá a la azotea Activamos el interruptor y la puerta ya se abrirá y podemos subir De esta forma teniendo todas las piezas o colocándolas de una en una da igual Pero cuando el avión esté construido pues ya podemos subir y así huir de la isla Pero el plan de estos chicos falla y acabamos estrellándonos en el Golden Gate Donde podremos sobrevivir todo el tiempo que queramos Hasta morir o hasta regresar a la isla usando a silla eléctrica En el puente siguen pasando rondas ¿eh? Y nada más, espero que os haya servido esta guía Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!